La primera de televisión española les desea buenos días y les anuncia su conexión con Pamplona y su encierro de hoy. Luego, érase una vez los inventores. Después más dibujos con Mr. Bogus y su inseparable Bellacus en nuevas aventuras para los niños. Y posteriormente los Muppet Babies harán las delicias de los peques en vacaciones. Ahora vamos a Pamplona. Somos la primera. 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 Una pregunta. Rocío Jurado se casó recientemente con... Ramón Sánchez Ocaña, José Ortega Cano, José Ortega y Gasset o Lauren Postigo. Bueno, piénsatelo. José Ortega y Gasset. Era posible, criatura. Me he puesto muy nervioso. No te desvistes. Ahora prueba tus reflejos, agudiza tus conocimientos y date prisa porque... ¿Aquí jugamos? Esta tarde en la primera con Miriam Díaz Aroca. En directo, la prueba reina del ciclismo en su edición más apasionante. Induráin a un paso de la leyenda. Tour de Francia. Esta tarde, en la primera. Mañana, toros en la primera. En directo desde Pamplona, Feria de San Fermín. Seis hastados de la ganadería de Torreestrella para los diestros... ...emilio Muñoz, Juan Mora y Manolo Sánchez. Dicen que es la mano de la verdad. Concibo el toreo dándole el pecho entre la línea natural de los dos pitones. Hay que procurar que el pie mire hacia el pitón contrario. Con objeto de cruzarte y darle su ser, su vida, al toro. Mañana por la tarde, Feria de San Fermín en la primera. ¡Vamos a la playa a calentar con un rayo de sol! ¡Oh, oh, oh! ¡Mete a nuestro amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Será maravilloso viajar a esta manuelta! Puó haber la vista tragezco en un mes, mirar al piano delante y si dirsi temor. ¡Carta que ne era tu boca, con tu hay alma matura! ¡Carta que ne era tu boca, dentro y en el recuerdo te dura! ¡Los chicos con las chicas tienen que estar! ¡Los chicas con los chicos han de vivir! Ignacio Salas y Guillermo Summers presentan Canciones de verano, esta noche en La Primera. Este verano, ven a La Primera. Ven en barco, en coche, ven a pie, en monopatín, ven volando, corriendo o en moto. Ven como quieras y abre bien los ojos. Todas las mañanas tienes una fiesta en el Club Disney, un montón de aventuras con los chicos de la bahía y acción brutal con el increíble pool. Este verano, baila, salta, ríe, grita, ruge. Todos los días te esperan amigos muy divertidos, unos atrevidos y otros con mucho genio. Cada mañana, La Primera es tuya. Este verano, ven a La Primera. Tenemos que advertir al público que La Fuerza de La Primera es realmente increíble. Fuerzas ocultas. El orgulloso Lucifer retó la supremacía de Dios y él y sus seguidores fueron expulsados del cielo por los ángeles que permanecieron fieles. Un ángel es alguien que porta buenas noticias. No podemos llamarles. Ellos vienen si se les necesita. ¿Existen los ángeles? ¿Nos hablan? Sí, es un misterio. ¿Incluyen más las creencias o la moda? Verdaderamente es una moda y como todas las modas, pues pasará, ¿no? ¿Viven entre nosotros ángeles de carne y hueso? José Nieto dice haber escrito profecías dictadas por los ángeles. Ángel de la guarda. Encuentros con ángeles. Mañana por la noche en La Primera. Residencia de la familia Mostes, dígame. Pero bueno, pero ¿qué cara de felicidad traéis los dos? ¿Qué os ha jodido? Al mal tiempo, buena cara. Que no venga la pedorra. Peppa y Pepe celebran unas fiestas muy especiales. ¡Eres un salido! ¡Uy, mamá, qué papá te acaba de abandonar! Tu padre se quería comprar un traje y se ha ido a comprar un traje. Y eso es lo que está haciendo, comprarse el trajecito de las pelotas. ¿Estás loco? Yo volveré con tu padre. ¡Mierda de vino! Peppa y Pepe, el martes en La Primera. ¡Su hija es una fiera! ¡Ay, ay, ay! ¡Se carro! ¡Se carro! ¡Delante de esta vacía! No, no, no. Somos la primera. Somos la primera. ¿No crees que te estás volviendo un poco blandito? Somos la primera. Somos la primera. Somos la primera. ¿No crees que te estás volviendo un poco blandito? Somos la primera. La versión íntegra de una obra maestra. Cleopatra. Saludemos a Cleopatra. De las tirpe de Horus y de Ra, bien amada del sol y de la luna. Hija de Isis, reina de alto y bajo Egipto. La emperatriz del Nilo. Midad diosa, midad mujer. Los romanos cuentan relatos fabulosos acerca de mi baño, de mis doncellas y de mi moral. Elige a la manera de un hombre en lugar de esperar a ser elegida. Elizabeth Taylor. Richard Burton. Una pasión que traspasa la pantalla. Los enamorados siempre desean no haber amado antes. Una película de Josef Mankiewicz, ganadora de cuatro Oscars. Cleopatra. Mañana por la tarde, en la primera. Hoy, noche de aventuras. ¡Adelante! Como en un torneo medieval, nuestros concursantes tienen que superar toda clase de peligros para rescatar a la princesa encerrada en la torre. ¡A la princesa rescataremos! ¡Y de amarillo la vestiremos! Dentro del castillo les espera toda la acción y las aventuras de un cuento emocionante. ¡Aquí estaba el logro! ¡Fuera! Rampas, pruebas de habilidad e ingenio en un juego sorprendente. ¡Tres, dos, uno, ¡almonte! El concurso más fantástico de la televisión. Elige la magia de la aventura. Hoy, en la primera, no te pierdas, la noche de los castillos. Se puede regresar de la muerte. Hay vida después de la vida. Un tema que a todos nos preocupa y para el que no hay respuestas claras. Muy pocos han vuelto para contarlo. De pronto, no sé cómo, yo ya no era yo o era dos. Yo veía aquello que sucedía abajo. Pero sus testimonios son diferentes e incluso contradictorios. No vi ninguna lucecita blanca, nada de eso. Un coma que es muy vulgar. El umbral entre la vida y la muerte. Una experiencia real o una alucinación. Fuerzas ocultas. Esta tarde, en la primera. Una víctima más. ¡No rites o te muero la cabeza! Y el culpable sigue suelto. ¡Acompáñate! Para ella, fue una pesadilla. Eres una mentirosa. Para su madre, es una obsesión. ¡No, no! ¡No rites o te mato! Está dispuesta a jugarse la vida para conseguir justicia. ¿Por qué me has hecho retornar? Justicia para mi hija. Mañana por la noche, la película de la semana. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de mí? Me detendrás. Faltan dos días para cumplir su condena y decide fugarse. ¡Voy a ver a los cab! Pero la suerte sonríe a los que se arriesgan. Spencer Barnes. Hola, Ted Bradford. Ahora tiene una nueva personalidad. ¡De puta madre! Y una profesión con futuro. Porque los Cavs ganen el campeonato y por las tetas grandes. No sabía que convertirse en millonario fuera tan fácil. ¡Me mataron! James Belushi. Millonario al instante. Mañana por la tarde, en la primera. Solo hay un puñado de blancas vestidas de monjas que ni siquiera practican el sexo. Hermana, ¿podríamos darle a este lugar mucha marcha? ¡Ayúdanos, por favor! La monja más escandalosa del cine llega a la primera. ¿Ya está hecho? ¡Esta es una guarra! ¡Nuestra hermana más guarra todavía! ¡Sacha! ¡Ay! ¡Ay! Mira, ya está andando en la tele otra vez el Rambo este. De verdad, que la habrán dado de vez de... ¡Al morto de las galletas! ¡Galletas! ¡Al morto de las galletas! ¡Una galleta súper monstruosa! ¡Me gusta su calma! ¡Se me deja que se la pueda la mérsela! ¡Este guarro me va a laver la cal! ¡Ya está bien, Sorzales! Y vuelve a añadir el líder del PP que ya está bien, señor González. Sabemos que te gustan mucho los nécoras, ¿eh? Yo creo que después de mi José es lo que más me gusta de este mundo. ¡Ay, tú con madera! Cruz y raya. Estamos de vuelta. El viernes por la noche en la primera. Continúa el gran éxito de la revista. Las vedettes más esculturales. Los números musicales más sorprendentes. Papá y mamá, compradme el soldadín, delito. Y el gran espectáculo de la comedia musical. Os lo diré. Es mujer española, mucho breva. No, breva no, por Dios. Es de madre, brava. Una fiesta de música, alegría y buen humor. Este jueves con María José Nieto y Quique Camoiras. No hay dinero, se da la cara. Sí, pues que a lo mejor nos quedamos sin ella. A vivir del cuento. Una comedia que no puedes perderte. La revista. Mañana por la noche, en la primera. Los dos juegan en la Liga Española. Los dos han paseado con éxito su fútbol por Europa. Barcelona y Sevilla. Solo uno de ellos estará en los cuartos de final de la Copa de la UEFA. En directo desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona-Sevilla. El martes por la noche, en la primera. La Liga Española. Los dos juegan en la época. Ligaовой de la Copa. Los dos juegan en la época. El marido Española. Los dos juegan en la época. El martes. El marido Española. Este hombre que ven ustedes aquí Cumple condena por violar camioneros en la M30 Quisiera saber, a ver, un tío que sea experto en despegar el pegamento Hola, me llamo Javier y busco un herrero que me saque la cuchara de la boca Las mil caras del humor, Cruz y Raya El viernes por la noche estamos de vuelta en la primera Nuestro público está dispuesto a demostrar que ganar un millón de pesetas es fácil Ojo, atención, que ahora van a ver ustedes lo mejor Tenemos respetables padres de familia Amas de casa intrépidas Y rockeros todoterreno Un escándalo de programa El semáforo, el viernes por la noche en la primera ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Somos la primera En unos momentos la primera de televisión española les ofrece Pasa la Vida Los concursos, la música, las tertulias y las entrevistas de actualidad Luego informativo territorial En ese tiempo cada comunidad autónoma difunde simultáneamente sus noticias Y en la cocina de Carlos Arguiñano Hoy revuelto de mollejas con cordero y patatas y profiteroles Canta algo, cojones Este tío está paracos, tierra A mi novia llevaba cada día en automóvil No tires tus cosas al suelo, mariconetis No eran nada hasta que él los encontró Él los hizo soldados ¿Has dormido bien, señor Gould? Una pesadilla, una jodida pesadilla Mamá, despiértame, por favor Les hizo despreciar el miedo y enfrentarse a la muerte con valor Lo que diga el mayor Powers a mí me importa un huevo Mi deber es manteneros vivos Linis Budés, el sargento de hierro Mañana por la noche en la primera No podemos cometer ni un solo error El modo de vida americano depende de nosotros La seguridad nacional está en buenas manos ¿Sugiere que pongamos el plan en manos de subnormales? Dos agentes entrenados en condiciones de alto riesgo Somos UDPP ¿Y eso qué? Voluntarios por pelotas Expertos en diplomacia Cala más seis En las armas más sofisticadas Con ellos no hay nada que temer Lo llevamos claro Dana y Croy Chevy Chase Hola, soy yo Espías como nosotros Mañana por la tarde en la primera A ver, enséñame la lengua Ya Más Preciosa Esa lengua más bonita que viste en el día Bienvenido el nuevo amor de Julia Y adiós a la paz del hogar Julia, Julia, por Dios, hombre Mujer, tampoco es eso Esta enfermedad no hay doctor que la cure Si puedes saber que pretendes hoy Y un poco de charla Aquí va a haber más que palabras Ese hombre es un sabio Oye, crea el ladrón que todos son de su condición Juntas pero no revueltas El lunes por la noche en la primera Se ha escrito un crimen De lunes a viernes por la tarde en la primera Hay presentadores inimitables Musicales que nunca se olvidan Y parodias que harán historia Una pareja para troncharse de risa Conectamos Lo mejor de la década de los 70 Visto por Cruz y Raya Estamos de vuelta Esta noche en la primera Conectamos, 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 conectamos Hombre, la silla, hombre Las tomas falsas o tropezones O como le queramos llamar Buenas noches, don loco de la colilla Y a ver si va a ser mi culpa ahora Decía de la vacuidad ¿Qué pasa? ¿Tengo a monos en la cara o qué? Es el sonrisa, se jodió 12 tomas segundos ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? ¿Usted está loco? Son los mismos nervios Las mejores tomas falsas Lo nunca visto de Cruz y Raya El viernes por la noche en la primera Ya es un secreto a voces Cada vez más gente conoce cuál es La serie del año Hostal Royal Manzanares Por el buen humor Por la simpatía Sus amigos se cuentan por millones Ya lo dice Lina La repera Somos la primera 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 Atracción Sensualidad Misterio Era algo que no había sentido nunca antes Cuando el deseo va demasiado lejos ¿No te has sentido nunca así? Puede ser salvaje Primitiva Jacqueline Bisset Me creería si te dijera que no hay nada personal Mickey Rourke Él nunca me tocó Tú no me tocas Así que vas a tocar a través de mí Carré Otis Tú lo sientes Pero vas a sentir a través de mí Esta noche En la primera Orquídea salvaje La película de la semana Esta Pepa tan salada Buenos días Pepita Hola Te ves morcilla marrana Tan guerrera ¿Y eso por qué? Pues no sé No sabes qué Y tan cabezota Que no Sí Que no ¿Qué quieres Pepa en chata? Esta Pepa tan peleona Mira Pepe Debes ser el único trabajador que quiera a sus jefes De verdad Tan sentida Mamá que papá te acaba de abandonar Tan currante Pepe que llegas tarde al trabajo Lo mejor me eres un pachorra Es la Pepa de este Pepe Que también es otro santo Todos me toman el pelo En la casa En la fábrica Siempre soy el último mono Si Pepa se mete en líos Queda el amparón luego Mamá siéntate Pobre Pepe Ella se cree que tengo un lío Se pone celosa Si Pepe no la quisiera No digas eso Pepe Pobre Pepe Ay Dios mío El martes por la noche En la primera Pepa y Pepe Pues yo con la avestruza aquí no me duermo Baja para abajo Alguien se coló en la habitación Y se masturbó sobre la cama La estrella de la música pop está en peligro Que alguien entró en mi casa Ningún puto chichado va a apartarme del escenario La amenaza anda muy cerca No sé quién escribe esas cartas En cada movimiento En cada mirada Él guarda espaldas ¿Y tú estás dispuesto a morir por mí? Es mi trabajo Solo ha cometido un pequeño error Dime que he hecho mal Ya soy mayorcita He sido yo Me he liado con mi cliente Tú trabajas aquí Trabajas para mí No me gusta trabajar para gente Que no me hace caso Hasta que la cojona me enseñe Me has convertido en una esquizofrénica El guarda espaldas Próximamente en la primera Francisco Vergara tenía 57 años Cuando desapareció el 18 de octubre de 1982 Su oficio el destace y venta de reses Sus socios, peligrosos personajes Dedicados al robo de ganado Ahora, un cadáver semicalcinado Hallado hace 14 años por la Guardia Civil de Ávila En el paraje de Matallana Ha podido ser identificado Gracias al relato del suceso En quién sabe dónde Las investigaciones continúan Hola, aquí estamos dando ya los últimos toques A nuestro Grand Prix del verano Esto es como un verdadero pueblo en fiesta Tenemos de todo El viernes por la noche En la primera Julio Yo quiero que me digas Qué quieres ser cuando seas mayor Cantante Y tú, y tú Y solamente tú Músico Torero Bailaor Bailarina Teresa Rabal presenta Veo veo 95 El miércoles por la noche En la primera Durante la segunda guerra mundial Muchos españoles se alistaron a la división azul Por ideología Por la quimera de recorrer mundo O simplemente para conmutar una pena Los horrores de la guerra Los horrores de la guerra superaron el pánico de cualquier pesadilla Muchos no volvieron Hace cuatro años Un joven español que intentaba encontrar un familiar divisionario Se trasladó a Leningrado Allí encontró un cementerio en el que descansaban los cuerpos de muchos españoles A los que se había dado por desaparecidos Si ha llegado mi hora, Micaela Estoy preparada, no tengo miedo Mi respuesta es no Hay decisiones que solo puede tomar uno mismo No quiero ni más ayuda, ni más consejos de Micaela Nadie tiene derecho a entrometerse en la intimidad de una mujer Estirpamos el tumor junto con el pecho Pero sea cual fuera el precio, vale la pena salvar tu vida La belleza no siempre está encerrada en el cuerpo Le dije a Micaela que no tenía miedo a morir Pero sí que lo tengo, tengo mucho miedo La doctora Queen El sábado por la noche, en La Primera Los hombres del hostal van de mal en peor Si soy tan poco cotilla Arreglar lo de Don Obdulio es difícil O sea que también ha sido un peldón Solucionar lo de Carlos casi imposible Cada vez que la veo coquetear con Lucas es que me tiro los pelos Así te has quedado Menos mal que tienen a Remy Bueno, también hablamos solos los que estamos muy solos Valga la renumeración, ¿no? Hostal Royal Manzanares Mañana por la noche, en La Primera Yo no quiero ser como las demás mujeres Que se pasan toda la vida dudando de sus maridos Y cuando al final les descubren Merche ha decidido poner a prueba a su marido Si chupaco quiere ser limpien, le va a dar igual con quien sea Estas tres bellezas serán el cebo y la tentación ¿Yo he dicho tres? ¡Has dicho tres! Esto no hay marido que lo aguante Los hombres son órganos genitales articulados Un poquito más, un poquito más ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya está, ya está! ¡Lo consiguió! Manolo Rollo Silvia Gambino María Isber La revista Mañana por la noche, en La Primera Cada vez que tengo ganas de un poquito de jaleo Siempre me dice lo mismo Que tiene muchos mareos Todos tenemos aficiones secretas Y yo, con mejor instinto Y escondemos cualidades insospechadas Sevillana, español, guitarra, guitarra A unos les da por las sevillanas japonesas Y a otros por abrir botellas a mordiscos Descúbrenos tú también el artista que llevas dentro Amigo está de ella Quiere ser feliz Cásate con la churrera El viernes por la noche El semáforo en La Primera La Primera Eurocopa de Inglaterra En directo desde Old Trafford Alemania, República Checa Los actuales subcampeones Debutan frente al contraataque más terrorífico del torneo Alemania, República Checa Esta tarde, en La Primera Solo hay un hombre para mí en el mundo Todo el mundo lo conoce Te preocupa que tanta popularidad se le suba a la cabeza Todo el mundo le ha echado de menos Superman ¿Dónde estás? Lo encontrarás en La Primera Con nuevos episodios Una cita con Superman Una supercita Una supercita Y después, una superserie ¿Me quiere? No me quiere Hoy no soy enfermera de urgencias, soy decoradora Es San Valentín En urgencias En urgencias, hasta en el Día de los Enamorados Se trabaja duro Ayúdenme rápido Le he atropellado Salió corriendo detrás de un balón A pesar de todo, el flechazo puede surgir donde menos se imagina ¿Doctora Lewis? Doctor Keiser ¿Quieres ser mía? Perdón El miércoles por la noche en La Primera Vearnos en Lois y Clash Las nuevas aventuras de Superman Y a continuación, en Urgencias Felicidades, San Valentín Eurocopa de Inglaterra En directo desde Villa Park, Holanda, Escocia Los jugadores con más talento del continente contra la gran incógnita del torneo Holanda, Escocia Mañana por la tarde, en La Primera Señorita Ross, tuve un sueño sobre Craig Alguien murió, pero no fue él Puede que esté en un apuro, pero no ha muerto Ahora solo tiene un objetivo Rescatar a su hermano con vida Es un buen luchador ese hermano suyo Mato a uno de mis informadores Dispuesto a todo En una arriesgada misión sin límites No trabajamos con civiles, Bran Si su hermano está vivo, tengo mucho trabajo que hacer Zorros del desierto Esta noche, en La Primera El gobierno expresa su voluntad política de profesionalizar el ejército El tradicional servicio militar obligatorio podría desaparecer en los primeros años del siglo XXI La procesión del corpus acaba en Matanza en una aldea de León Un perturbado la emprende a tiros contra sus vecinos Matando a cuatro de ellos antes de ser abatido por la Guardia Civil La campaña electoral para la presidencia de Rusia llega a su fin en un ambiente de crispación creciente Yeltsin y el líder comunista Zyuganov, máximos aspirantes al gobierno del Kremlin El cine español pierde a uno de sus rostros más populares Con la muerte de Rafaela Aparicio Desaparece una de las figuras más entrañables de la comedia española Informe semanal Esta noche, en La Primera Esta noche, en La Primera Telediario, segunda edición en breves instantes El tiempo e informe semanal Entre otros reportajes de actualidad Adiós a la mili y el crimen del corpus Luego cine, programa doble En primer lugar, película de acción con Lorenzo Lamas Zorros del desierto Y Madame Claude Erotismo e intriga Protagonizada por François Fabian Esta noche, en La 2 Vibraciones Con el concierto ofrecido en Madrid por el grupo La Barbería Continuaremos con lo más destacado de la jornada Incidencias y curiosidades de la Eurocopa 96 Luego, cine de terror Alucine Esta noche les ofreceremos La venganza de la diosa de fuego Somos la primera Seducción Que esto sea como un sueño Y misterio Tengo un invitado a cenar esta noche ¿Quién? Un problema Nada, que no me queda otro remedio que casarme con un español ¿Cómo? Una solución Javier, quería decirte que me caso contigo Y la opinión de los amigos Chepa, llévasse a casa Enhorabuena, Cosme Turno de oficio Mañana por la noche En la primera Solo hay una mujer capaz de hacerte reír hasta las lágrimas Solo hay una mujer Tan tierna como ella Lina Morgan Solo en la primera Y tú ¿Ya tienes tu convicado? Encontrarás la convicado olímpica en los estuches de 3 y 5 kilos Colacao Alimento oficial de los Juegos Olímpicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!